En este vídeo vamos a ver cómo podemos insertar el carrusel de fotos para ver las imágenes que tenemos en nuestra biblioteca de documentos. Lo primero, accederemos a nuestro blog, nos validaremos mediante el acceso al área personal, introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña, y una vez dentro, pues antes de insertarlo, vamos a ver distintas formas de ver las imágenes en nuestra casa. Como vemos en esta sección, tenemos lo que sería el carrusel, que es lo que vamos a hacer nosotros, nos permite ver las imágenes que van pasando una a una, o podemos acceder a este control para pasar directamente a la que deseamos. También tenemos los visores de imagen, los visores de imagen podemos ver que se pueden configurar de distintas formas, incluso mostrar el contenido de varias carpetas al mismo tiempo, incluso podremos ver las imágenes por medio del visor de biblioteca de documentos, como cualquier otro archivo que tengamos subido, pero además, si hacemos clic en la pestaña de imágenes, las podríamos ver en miniatura, o, con este botón, podríamos verlas también en una presentación. No obstante, nosotros lo que vamos a configurar ahora es el carrusel de fotos. Para ello, lo primero que vamos a hacer será elegir en qué página queremos ponerlo. Por ejemplo, lo voy a poner aquí, en pruebas. Iremos al menú, opción, añadir aplicación. Cuando se abra la ventana, buscaremos en la categoría ejemplos, el carrusel de fotos, haciendo clic en añadir. Una vez ya tenemos el carrusel de fotos añadido, cerramos esta ventana y tenemos que configurarlo. Por medio de la rueda de entrada, configuración. Como novedad tenemos que podemos compartir este carrusel por medio del enlace, o incluso permitiendo que otros usuarios lo inserten en sus páginas web. Para ello, aquí es donde debería permitir a otros usuarios subir este código, le damos clic en la casilla de verificación. Se nos permite configurar también algunos aspectos del carrusel, y le damos botón a guardar. Ahora lo que nos queda sería seleccionar qué carpeta queremos mostrar. En este momento podemos poner imágenes, blog. Seleccionamos. Y aquí tenemos que está ya seleccionada. Vale, ahora ya volvemos a la página índice. Y vemos que ya tenemos el carrusel de fotos. El control, fijaros, que se ha hecho incluso demasiado grande, diría yo, porque hay demasiadas fotos que ven. Y aquí tenemos el enlace compartir, que nos permitiría a cualquier invitado poderlo insertar en su página web. Este es un vídeo de Román Carciller, profesor de informática. Gracias. 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 Gracias.